El título de esta canción toma su nombre de una marca comercial. Tiempo. Sí, vale. ¿Sí? Gagman, no, porque Gagman parece que es un barrio coreano. Creo recordar que sí. Vale, pero puede ser la opción absurda, que además de un barrio... No, 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 no. ¿Pero quito? Sí. Rolling in the Deep tampoco. No sé la historia, pero a Del me parece que no iba por ese... Vale. ¿Cuál es la que tú piensas? ¿Es Miss Like Teen Spirit? Sí, verde, Nirvana. ¿Qué piensas en Nirvana? Teen Spirit, creo recordar que era una marca de colonia. Por lo tanto, yo eliminaría naranja y rojo. Sí, 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 sí. ¡Guay! ¡Claro! ¡Qué bueno! No devuelvo el título, tú. No, no devuelvas nada, que no va a hacer falta. ¡Ostras! Es que cuando he hecho, digo, tiene que ser. ¡Claro! ¡Toma neutralizada! Os explico. Teen Spirit es una marca de desodorante. El éxito de Nirvana, Smets Like Teen Spirit, traducido significa huele como al espíritu de un adolescente. Una amiga del cantante escribió en la pared de su apartamento, Kurt Smets Like Teen Spirit. Y él no sabía que se refería a un desodorante, creía que se refería a su espíritu rebelde. Y lo usó como título. Y el pobre hizo un anuncio de desodorante sin saberlo. Y suena así. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Toma qué? ¡Pero que salió todo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!